Hola a todos Bueno, muchos amigos en la sala Después vamos a abrazar y... Corran a abrazar, diría de ese tipo ¿Conocen ese poema? Busquen el poema Vamos a hacer un día de tomar notas De cosas que podamos leer juntos Vamos a tomar notas de Corran a abrazar Vamos a buscar ese poema precioso En un rato entonces nos abrazamos Pero mientras tanto En el ratito que... Yo sé que es muy breve acá el tiempo para todos Pero sí... Quiero primero agradecerle a Laura La posibilidad de encontrarme con ustedes En este encuentro anual Siento siempre que... Que son como dos momentos en que nos encontramos Este encuentro y en el Congreso de Promoción de la Lectura y del Libro Ya terminando la feria Ojalá muchos puedan estar en las dos instancias Pero si no... Contarles un poco... El año pasado conversamos sobre... Más bien sobre lo que ya había llegado Y el trabajo que se estaba haciendo con lo que ya había llegado Y este año sí... Me gustaría... Que sepan que hemos estado trabajando Pero mucho, mucho No solo en la selección De lo que ahora va a llegar en mano A cada estudiante Sino también para la escuela primaria Especialmente En la edición De una colección preciosa Que tiene 28 títulos Que le va a permitir A cada niño de la escuela primaria Salir de la escuela primaria Llevándose cuatro libros Cuatro libros Y no son cuatro libros cualquiera Después vamos a hablar también Sobre el trabajo de mediación de todo esto Pero quiero contarles un poco Cómo viene la mano Resulta que para comprar libros Ustedes saben que para la secundaria Y en los jardines Hay menos chicos Pero la primaria está... Sí, es nuestro... Es el lugar donde hay más sacrificada de estudiantes Entonces, bueno No se podía comprar para todos Entonces decidimos Hacer este trabajo de edición Y resultó un trabajo Profundamente formativo Profundamente formativo para quién? Lo hicimos Porque es un trabajo de edición Muy colectivo Mucho más que el que se podría dar En una... Mucho más colectivo Que el que se podría dar En una editorial Y con muchas miradas Y lo digo porque Si bien las colecciones O sea, las leer a Bremundo Sí llegaron a las bibliotecas Pero Los que estaban llegando en mano A los chicos No estaban llegando a las bibliotecas Estos 28 títulos En... Digamos En gran cantidad Sí van a llegar a las bibliotecas Este año Y no solamente a las bibliotecas escolares También a las... A las de los institutos De formación docente Que tanto necesitan De hecho los institutos Van a recibir este año Las bibliotecas De los institutos de formación docente Además de esta colección De literatura infantil y juvenil Va a recibir Una colección de ensayo pedagógico Muy bien seleccionada Que incluye una joyita Corran a leer A ver, antes les dije Corran a abrazar Cuando lleguen Corran a leer Un ensayo que se lee Como una... Como una novela se lee Que es el ensayo Que escribió Histórico Que escribió Laura Ramos Sobre las primeras docentes Que llegaron con Sarmiento Precioso Se lee como una novela La historia de cada una de ellas Y además De tener esas historias personales Es la historia de la conformación De nuestro sistema educativo Y de nuestro sistema de bibliotecas En las escuelas Bueno, les quería contar entonces Que estuvimos trabajando En estos 28 títulos Y se acuerdan Cuando hacíamos las publicaciones Que hicimos también ahora De bajo costo De esas publicaciones muy económicas Para repartir así por millones Bueno, estos son 10 millones Y no son de bajo costo Dentro de todo Se pudo hacer un libro Cada libro es interesante Que homenajean de alguna manera Una de las colecciones señeras De la literatura infantil y juvenil argentina Que es Los cuentos de Chiribití Tienen el mismo formato Tienen el mismo formato Hemos convocado a grandes Grandes realmente Autores y grandes Ilustradores Y todo el Todo el combo Por decisión De la Secretaria De Educación Silvina Bix Y por decisión De la directora De nivel primario Cintia Kuperman Viene Muy bien acompañado ¿Qué quiere decir Que viene bien acompañado? Viene virtualmente acompañado Se va a salir Con un micrositio Esperamos que para junio En julio ya esté todo listo Con un micrositio En donde van a encontrar Las versiones De esos mismos títulos Multimedia Y cuando decimos No estamos hablando de Estamos hablando de Versiones multimedia Precioso Los libros están animados Fueron grabados En Tecnópolis En el estudio En el estudio de Investigación De la música Y el sonido En ese estudio Y también Hermosas voces Convocadas Y muy bien dirigido Ese trabajo Con Por También la conocerán A Ani Ciro A Ani Ciro Que es quien coordinó Las versiones multimedia Entonces vamos a encontrar Cuentos de Graciela Montes De Idy Rivera Bueno De grandes autores Muchos de ellos Están en los Leer por leer Porque queríamos Además que fueran textos Que los Que los Docentes conocieran Y que ahora Pudieran acceder De tantas otras maneras Porque estamos mirando Muy intensamente Como crece El ecosistema Del libro Y todas las formas De leer Que entran en la escuela Que son Muchísimas Muchísimas Y Entonces bueno Esta colección Está multimedia Pero también En lengua de señas También se está trabajando En la versión braille Por supuesto Que está audible En la versión multimedia Y ahora Ya no más Salen los primeros cinco En cinco lenguas originarias Y Los primeros cinco Salen en cinco lenguas originarias Que también salen en papel En lenguas originarias La colección En lenguas originarias En papel Va a ir A las bibliotecas escolares De las escuelas Interculturales bilingües Ojalá hubiéramos podido hacer Para todas Alcanzó para que lleguen A las 10 Pero La versión De IMU En los Lenguajes originarios Sí Va a estar online Ayer Justamente En el Salón Blanco Hicimos una hermosa reunión Con los productores Y Los Directores De todo el país De escuelas Interculturales bilingües Los vimos Por primera vez Y Realmente Yo creo que van a servir No solamente Para las interculturales Bilingües Y en eso Hay un trabajo Que podemos Que pueden hacer ustedes Este material Va a estar disponible En estas versiones Multimedia Entonces Nada impide Que haya un momento En que Nos juntemos A ver A mirar A esas Versiones Y a dialogar Con las comunidades Educativas Sobre esas traducciones Pueden Para eso Convocar A los planes De lectura De sus provincias Llamen De hecho Yo siempre les digo Por favor Llamen A los planes De lectura De sus provincias Hay mucho Que tienen Para hacer Juntos No solo Instancias De formación Que por supuesto Que cada Jurisdicción Diseñó Sus instancias De formación Y tienen Sus presupuestos Para eso Yo voy Mirando Y aprobando Esas instancias De formación Además Está la instancia De formación Para todos Que damos A través Del INFO En este momento Están cursando Unas 3.000 personas Docentes Bibliotecarios De todo El sistema educativo Y empieza Otra camada Ahora en junio Ahora en junio Empieza Una nueva camada De los 3 Los 3 Tramos De formación Que juntos Forman No es un postítulo Pero si Un Una especie De diplomado Que Da el INFO Cuando Hacen los 3 En junio Ahora empieza Otra vez Todo el siglo Entonces va a llegar Todo esto Va a estar Va a estar A disposición Los chicos Van a tener Los libros Para Para llevar A sus casas Y el Cuando Dos cosas Te voy a decir Sobre esta línea De trabajo Que se llama Libros para aprender Que tiene que ver Con la entrega De libros Uno a uno Libros para aprender Se llama Bueno Primero al principio Me caía mucho Con el libro No me gustaba La idea De Libros para Para Porque Ustedes saben Que Procuramos Desde los planes De lecturas Proponer Una lectura Que tenga que ver Con Con Lo gozoso Con Con el Con el Aprendizaje En otro sentido Y el Y entonces Bueno Después Me fui amigando ¿Por qué me fui amigando? Conversando con Especialistas A las que Les fui haciendo La pregunta Siguiente ¿Qué aprendemos Cuando leemos? ¿Qué aprendemos Cuando leemos? No Tiene que ver Con esto Que otra vez Alguna vez Conversamos acá Que no nos pase Esto de pensar Y que suelen decir Los chicos Y que está bien Que lo digan Los chicos Porque bueno Así son los chicos Pero los adultos No podemos De ser así O de pensar Hoy no hicimos nada Hoy solamente leí Hoy no hicimos nada Hoy solamente leí Esa tensión Que tenemos Entre La enseñanza Las tareas de enseñanza Y las tareas de mediación Y que sin embargo Y máxima hora Que tenemos En casi todo el país Una hora más de clases Quiero decirles Que todas Las formas De la lectura Todas las formas De la lectura Tienen que entrar En la escuela Y acá puedo decir Tienen Yo en general digo Caben en la escuela Pero con ustedes Quiero decir Tienen que entrar Porque es tarea nuestra Gente Es tarea nuestra Cuando le reclamamos Al Estado Cuando le reclamamos Al Estado En la escuela El Estado Somos nosotros Somos nosotros Los que tenemos Que poner el cuerpo Es una tarea física Le dan Y no solamente Cuando lo hacemos En voz alta Pero es una tarea Que implica Mucho esfuerzo físico Además de todas Las tareas Que yo sé que Se esperan De un bibliotecario O de una bibliotecaria Escolar Está esto Quiero decir Invito a toda La comunidad A leer Y este Es un año De oportunidades ¿Por qué? Porque en realidad La verdad es que No se necesita Tanto para esta tarea Se necesita Estar remunerado Por supuesto Pero si se necesitan En general Se necesitan excusas La llegada De los libros Que sobre todo Como son uno a uno Y como van a ir a la casa Son una gran excusa La gran motivación Para sistematizar De alguna manera Y ojalá que lo logremos El encuentro con las familias Este tiene que ser El año de las familias Si la Si la Así como llegaron Los libros Y que trabajamos mucho Con los docentes Durante todo este Durante todo este tiempo Este tiene que ser El año De conectar Con las familias La llegada de la caja No puede pasar Desapercibida La llegada de las cajas Tiene que ser una fiesta Lo está haciendo En muchas escuelas Y la fiesta Si no la organiza La dirección de la escuela Si no la No tiene que organizar La biblioteca ¿Quién la va a organizar Sin hoy? O sea que hay que estar atentos Para cuando llegan las cajas Y decía Ale Es cierto Todavía hay cierta resistencia Al uso A mí me gusta la palabra uso Porque nosotros somos lectores De los libros escolares Tenemos muchos registros De directivos de escuelas Que dicen Que dicen no Porque en esa caja Viene adoctrinamiento Sin abrir la caja Sin abrir la caja O Uno llega a la escuela Y dice No me llegó Y yo siempre digo Llegó Seguro que llegó Y voy buscando Por la escuela Voy a la dirección A la biblioteca Y la caja está Las cajas Están Y entonces Hacemos esa fiesta Pero Lo ideal sería Que no funcione así Lo ideal sería Que sea sistemático Están llegando Los libros Y entonces Pueden organizar Las bibliotecas Este encuentro Con las familias ¿Por qué? Porque es la oportunidad De hablar Con los padres Tutoriales O encargados De algo Que está Faltando En los hogares Argentinos Y que lo estamos detectando No solo por las encuestas Sino cuando uno va A la casa de cualquiera Y esto no es un problema Solamente socioeconómico Están En falta Las bibliotecas Personales Y uno puede decir Todos los chicos Ahora pueden leer En su teléfono Pero No hay bibliotecas Personales Entonces Si yo tengo que pensar Que Vamos a llegar Con dos libros Que van a ser muy útiles Que sea el mismo Para el trabajo en el aula Pero vamos a llegar Con dos ahora Y con dos a fin de año Cuatro libros Para cada familia Por supuesto Es buena literatura infantil Esa que es para todos No son para So, para Primana Es buena literatura Para todos Entonces Es la oportunidad De conversar Con los papás Y las mamás Sobre la importancia De iniciar La biblioteca personal Una colección De libros En el cuarto De los chicos En la cocina Para tener En la mano Mientras La vamos Los platos Y que Tu hijo Te vaya leyendo Bueno Estamos De hecho Hay una La última De las clases Del trayecto Que estamos Compartiendo ahora Con los tres mil Que están cursando Es eso Pero Por supuesto Esas clases Se comparten Con los equipos De los planes De lecturas Y estamos Trabajando Específicamente Argumentación Para ustedes Para Convencer A las familias Para iniciar Bibliotecas Personales No hace falta Que sean Desde bebés Ojalá Que sea Desde bebés Pero a toda edad Se puede Empezar a leer Y estamos Haciendo Un acuerdo Virtuoso Hermoso Con el programa Libros y casas Del Ministerio De Cultura Libros y casas Vuelve a oje De hermoso Libros y casas Está repartiendo Esas bibliotecas Preciosas Con forma De casitas Que están Llegando A los hogares Argentinos Y que tienen De todo Lectura Para toda La familia Y libros En el sentido Amplio Porque tienen Ahí desde La constitución Y desde Libros que tienen Que ver Con ensayos Para darte cuenta Si Si estás viviendo Una situación De maltrato O si Y también Hermosa Hermosa literatura Para todos Y para todas Así que Lo que hacemos Es Que cuando Ellos Van a repartir Los planes De lectura Se enteran Acompañan Y ya se quedan Trabajando Con esas comunidades De vecinos Que reciben Esas cajas Y en esas Ahí siempre Generalmente aparece El bibliotecario O del escuelo Del barrio Después se queda Sosteniendo Esos grupos Muchas veces Ya se quedan Sosteniendo Hay Grupos De vecinos Lectores Desde cuando Empezó Libros y Casas Y ojalá Queremos que Están Ustedes saben Que ninguna Ninguna Tarea De lectura Tienen Resultados Inmediatos Todas Las tenemos Que pensar A largo Plazo Los planes De lectura Trabajan Con ese Criterio Con no Encontrarse Nunca Una sola vez Con Con las Comunidades Y muchos Muchos De los Equipos De planes De lectura Se encuentran Con los Responsables De bibliotecas Escolares Pero también Con responsables De bibliotecas Comunitarias De bibliotecas Populares Y acompañan Su tarea Así que No dejen De comunicarse Con Los equipos De sus jurisdicciones Cada equipo De su jurisdicción Ya les digo Tienen sus Propios Documentos Pero También Pueden contar También pueden contar Con los documentos Y el material Que produce El plan de lectura El plan de lectura Produce Literatura Mucha Pero también Muchos Podríamos llamarles Documentos No me gusta decirles Libro sobre libros Ya terminó Ah, ya se Hay una sección Específica Donde estamos Volcando Hay ensayos Todo lo que tiene que ver Con Capacitación Información De lectores Que vamos compartiendo Con los equipos Se reúne En la sección Libro sobre libros Que está En el En el espacio Del plan de lecturas En educar Hemos producido mucho Y bueno La última buena noticia Que tengo para Tres Voy a dejar para la última La que me gusta mucho Porque Deja mucho Para que sucediera Pero estamos Organizando También Si se quieren Sumar Clubes de lecturas Para las secundarias Esta es la línea De trabajo Por ejemplo El Chaco ya tiene 400 clubes de lectura En este momento En secundaria Y en algunas primarias Ciento y pico En Formosa Y muchos Funcionan Por supuesto Desde y en Las bibliotecas Y esa va a ser La línea de trabajo De dejar Funcionando Esos grupos Durante este año Para las escuelas Secundarias Que además van a recibir Sus libros literarios Para esta tarea Pero en general La están haciendo Alrededor de la colección Lera En el mundo Empiezan por ahí Y por supuesto Los lectores Con tal su libertad Siguen su camino A lector Por donde quieran Esos grupos De lectura Para la secundaria Trabajemos mucho Mucho Con las familias Por favor En inicial Y primario Y Otra cosa más Y los grupos De lectura Que se están conformando Y van a salir Este año Dos resoluciones Ministeriales En dos provincias Pero si ustedes Convencen a sus ministros Probablemente Sucedan más El reconocimiento Eso es un trabajo Que estamos encarando Con Info El reconocimiento De la tarea De la tarea De mediación Y de lectura Como tarea Profesionalizante Y esto me importa Porque también Tiene que ver Con los Por los Bibliotecarios En formación Porque lo que estamos Armando es Grupos de lectura En los institutos De formación Docente Para que Los estudiantes Que quieran Puedan En esos grupos De lectura Compartir ahí Lo que El Estado Fue Distribuyendo En estos años Y en años anteriores O sea Que salen ahí Conociendo Lo que hay En las escuelas Porque Eso se detectó Que no Seguían sin Conocer Entonces Lo que hacemos Es juntarnos a leer Pero no solamente No solamente Lecturas para los chicos O para los estudiantes O sea Con interpósitos Intereses Sino también Lo que nos gusta Y De esos mismos grupos Lo que sale Uno más Sale Salen Y no Los estamos llamando Voluntariados Por eso quiero decirles Que No queremos Que sean voluntariados Que sean Ya en dos provincias Logramos Que las horas De lectura Que hagan Desde el primer año Los estudiantes En un FD Se consideren Se reconozcan Como prácticas Profesionalizantes Para eso Trabajamos Con las cátedras De prácticas Porque Si no Siempre estamos Pensando Que lecturas Y eso otro Que hay que hacer ¿No? Y sin embargo Es Un tema central De la tarea docente Y de la tarea Del docente bibliotecario Por último Quiero contarles Que Lo que no Habíamos podido Todavía Reponer Lo que fue El plan de lecturas Hasta 2015 Se repone ahora Por decisión Del señor Que se acaba De retirar Alejandro Vuelven Los encuentros Entre autores Y estudiantes O sea Que vuelve La movilidad De autores Para que Vayan Encontrarse Con los chicos En las escuelas Y las bibliotecas De París Con lo cual Encuéntrense Busquen Al referente De De Plan de lectura En sus provincias Para organizar Porque muchos De estos encuentros Por supuesto Pretendemos Que sucedan En la biblioteca No solamente En esa En tele Que se ha vuelto El Zoom Ese sano vacío Siempre es más lindo Encontrarse En la biblioteca De la escuela Así que Queremos Que Esos encuentros No sean Un show Que no sean Una Una cosa Del momento Sino que realmente Tengan El trabajo De toda la comunidad Habiendo leído Profundamente La obra De ese autor En lo posible Muchas obras Del autor En la comunidad Llega el autor Y seguramente El autor Deja abiertos Con sus recomendaciones Múltiples Caminos de lectura Esto lo podemos hacer Presencial O virtual Así que Comuníquense Con los equipos Del plan Y bueno Todo esto Se puede Podemos coordinar Como siempre Con 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 Laura Tenemos La idea De trabajar Porque casi Todo lo que está Llegando En este momento A las escuelas Es prosa Y entonces Teníamos ganas De profundizar Todo lo que tenga Que ver con Lectura de poesía Así que Les vamos a estar Haciendo llegar Pronto Muchas propuestas Que tienen que ver Con eso Con eso Que se cierran Con una publicación De lujo Algo que no Que no vamos a Todavía A A A Anunciar Pero calculamos Que en octubre Vamos a poder tener Algo hermoso Hermoso Que si va a llegar También a todas las bibliotecas Que tiene que ver Con la poesía La idea Es juntar Bibliotecas De distintos lugares Del país Y hacer Esos puentes De poesía Así que Bueno Nada Júntense con La lectura Júntense con Las bibliotecas De la escuela Hay mucho para trabajar Gracias 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 Gracias.